Don't know, don't know if I can do this on my own What do you have to leave me? It seems I'm missing something deep inside of me Hold on, onto me Now I see, now I see Todo el mundo sufre, el día de hoy me tocó sufrir Tú te alejaste de mi lado conmigo, tú ya no quieres seguir Pues me diste unas dos y dijiste, el último será Pero no olvides este tonto, que siempre te amará Pues me enamoré, tanto de ti que yo no quiero vivir Desde que me sirve vivir, si bien es junto a ti Sin ti al vivir, no tiene sentido, solo contigo cuando yo me siento vivo Tú le das, esa chispa a mi vida Tú le das, ese amor para que se sienta querida Tú le das, color a ese día gris Tú eres esa niña, la cual, a mi me hace sonreír Tú, 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 tú Everybody heard someday? Is it gonna be a flare? Everybody heard, everybody screamed, everybody feels their strength Ahora dime qué hacer ahora que ya no estás aquí Dime quién me dará ese motivo para poder seguir Para seguir sin ti mi vida, para seguir sin ti mi amor Para poder hacer que lumera mi corazón Pues de tristeza morirá al saber que a mi lado tú ya no estarás Pues me hace mucho daño el saber que ya no volverás Dime cómo hacer, dime cómo lograr Dime cómo lograr al saber que ya no regresarás Que junto conmigo tú ya no estarás Y que ahora tú de alguien más serás Yo no sé qué hacer, dime cómo hacer para poder llorar Cuando estás aquí, yo no sé qué hacer Dime cómo no llorar Yo no sé qué hacer, dime cómo hacer para no llorar cuando estás aquí Yo no sé qué hacer, dime cómo hacer para poder llorar 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 Dime cómo hacer para poder llorar